Me caí Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona que allá la aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Y corriendo a esconder me llevó No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar Que en mi cara me supo engañar Me supo engañar Gracias.